Oye, sí, dedicado para todo, todo aquel que tiene fe. ¿Por qué? Amará la del edificio conmigo a su cuerpo. Y ese año lograré lo que tanto anhelando, solo tengo que buscar, vengan siete caracoles, como una pucha de flor y llevársela al mar. Y yo, y me dijo que cumpliera fe, que todos mis problemas se los dejaré igual. Y además, que confiar en su vida bien, saltear el mundo y con su alma, es una liberalidad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 agua a para a a a a Saba, papapá para. Saba, papapá para. Saba, papapá para. Agua bendita Agua bendita Agua bendita Que necesita agua bendita Que necesita agua bendita Agua bendita Es si, Per Agua bendita Que necesita agua bendita Agua bendita Agua, Melendi ¡Dale Melendi con Rayma! Agua bendita Oye si Oye recójanse con los cuerpos Recójanse con los cuerpos Agua bendita Agua bendita Agua bendita Ajo, bendita Los cantáis Ajo, bendita Ajo, bendita Ajo, bendita Ajo, bendita ¡Agua! ¡Bendida! 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 Gracias.